que pues mi gente como están y otra vez jaciel morales el carpizurdo desde durango capital pues a toda madre verdad me siento bendecido por mi trabajo y a toda madre va nos levantamos un poquito tarde ya que anoche nos desvelamos no por andar en la peda ni nada de eso yo no tomo pero pues este si nos dormimos tarde entonces les quiero compartir unos trabajos mis primeros trabajos que yo hice cuando comencé en la carpintería este yo trabajaba para una siempre he trabajado de taller en taller aprendiendo cosas nuevas y todo eso siempre me dicen que sabía hacer cuando llegaba a los talleres y me preguntaban que qué sabe hacer le digo pues si usar las máquinas se las se usar la cinta en pulgadas y en centímetros y no sé pues yo nunca les decía que que sabe a pintar ni nada de eso y no sabía dos tres cosillas yo siempre este no llegar así al taller y yo sé esto y yo sé lo otro pues no verdad todos trabajamos de diferente manera y me adapto a la manera que es para trabajar entonces les quiero mostrar mis primeros trabajos que yo hice si los primeros trabajos que hice en 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 esto de la de la carpintería este les quiero mostrar qué es lo que yo hacía pues este cuando decidí trabajar por mi cuenta a la casa donde fuimos ayer a poner el los pasamanos ahí fue la persona que me dieron primera vez me dijeron sabes qué hicimos unos cuartos arriba y quisiera que nos hicieras unos closet unas camas canguro y un gabinetero y una puerta entonces para mí me dijeron verdad oye pues yo me saqué de onda dije pues chinga yo 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 este si sé cómo se hacen las cosas si sé cómo hacer esto pero pues me daba miedo verdad me daba miedo de que y hacer un closet y lo hijos madre lo que los estaban grandísimos yo dije cómo le voy a hacer para transportarlos porque en ese tiempo yo tenía un carrito a no no tenía camioneta y siempre se me andaban dificultando las cosas recuerdo que me decía mi esposa me decía oye este ya este tú solo este hace este lo que es este la carpintería y yo siempre a mí mismo me ponía perros verdad no es que no tengo esto y es que no tengo el otro y me decía es que ya tienes el inglete ya tiene lijadora ya tienes taladro ya tienes un router ya tienes esa máquina grande de de pues de cortar la 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 sierra de banco ya tienes todo qué más te falta yo yo le decía pues es que no tengo para pintar no pues mira pues a ver qué a ver cómo le hacemos pero ya tú solo verdad porque yo entraba recuerdo que en ese en esos talleres yo entraba a las a las siete me levantaba a las seis y hacer ahí este almorzar y todo desde temprano y luego ya después este entraba a las nueve me daban una hora para comer y salía a las siete de la tarde o sea que prácticamente jalaba un chingo de horas y y este pues yo me pagaban por lo que yo hiciera verdad hacía comedores y pues los comedores que hicieran me los pagaban nada más así este como quien dice como en obra negra verdad o sea sin pintar ni nada nada más hechos los comedores entonces este pues ya va solo me armé de valor y dije simón este yo me lo voy a hacer aunque primero si le pregunté a mi patrón oiga cuánto cobra el el metro de closet y el metro de esto y cómo se cobra esto y cómo se cobra lo otro porque pues uno cuando estás trabajando en un taller de chalán pues nada más te metes así tú no te metes a los números va de dinero ni nada de eso entonces recuerdo que que me dijeron bueno pues se cobra tanto y se cobra así y así no pues ahora después entonces yo fui ese día un día yo fui y le dije a la persona verdad sabe que no pues yo con miedo nada porque dije a lo mejor se le va a hacer muy caro no sé verdad y que no mire pues en el el los clóset se cobra por metros y le sale a tanto y las camas le salen a tanto y luego las puertas a tanto y luego el gabinete a tanto ya le dije yoga así como 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 con miedillo nada porque no sabía entonces llegué ahí con la persona y y total que fue fue un total como de como de cuánto fue más o menos con unos 40 mil o 42 mil pesos y lo me dijo y cuánto necesitas para comenzar y yo todavía trabajaba en el taller a no pues necesito la mitad este para comenzar para comprar el material y todo y ahí si voy necesitando más pues ahí le voy pidiendo más según yo así lo los los opuse entonces ya que llego y lo de volada de volada haciendo ahí la práctica y y salió el señor y de volada sacó un pacón de billetotes y fun fun empezó a contar y me dijo tenga ahí están 20 mil para que comience yo me quedé así como que ah cabrón pues la neta la neta yo nunca había agarrado tanto dinero y lo ya sabiendo que tú ibas a ser el responsable de todo entonces lo primero que se me ocurrió en vez de ir a comprar el material así que voy a hacer con tanto dinero pues gracias a dios no tomo yo si no me hubiera gastado una parte en cheve pero con las personas que trabajaba les dije verdad que ya no iba a trabajar ahí este y eso hasta les mentí les dije que iba a ir a que iba a salir fuera y que ya no iba a trabajar y al vato con el que jalaba tenían un compresor citó un compresor este que ahí lo tengo todavía es marca evans es de 40 litros 0.5 hp compresor de aire si cargaba bien y cargaba más o menos y así verdad entonces ya yo le fui arreglando algunas cosillas le compré la válvula de presión y así cosillas fue lo primero que hice les compré el compresor a ellos me lo dieron en me lo dieron en 1500 pesos y eso en pagos les dije no pues así va y en pagos entonces este pues ya me fui a una tienda que se llama rebasa donde donde venden las mangueras y compré la manguera y luego compré la pistola de pintar la trooper la que tengo la compré acá está colgadita a esta colgadita de arriba ahí esperando a que sea usada y me agarré me agarré y empecé a sacar medidas a sacar esto y cuánto es esto ya es cuando supe yo dije ah carajo no pues los hice de puro mdf natural de 16 y ahí fue cuando yo conocí la página de el carpi meme que muchos están suscritos con él es un maestrazo chingón el vato se venta sus pinches jalesotes y todo te resuelve y mire como dos tres veces el mismo vídeo el de cómo poner las las bisagras bidimensionales porque hay de diferente tipo y así me la pasé mirando varios vídeos de cuando hacía closet y todo eso y de ahí aprendí verdad aprendí mucho con él mirando y todavía miro los vídeos de él todavía estoy suscrito al canal de él y a toda madre me pone bien entonces ya me fui suscribiendo con otros verdad con el burrito carpintero hace poco me suscribía al taller de eric y luego después a javier el carpintero blogs y yo sigo aprendiendo también verdad pero eso fue lo que lo que empecé yo ya empecé a hacer los trabajos y todo y pues pintándolo llevaba una parte en el carro y luego otra parte para acá y andar vueltas para allá y me compré un chingo de lijas y luego no un chorro de cosas va este y así es como yo me fui independizando poco a poco y esas personas de los vídeos los vídeos que van a ver ahorita es porque ayer donde anduve poniendo los pasamanos prácticamente allí es la casa verdad de las personas que me dieron la oportunidad la primera vez yo creo han de haber dicho pues me va a cobrar barato pues es un carpintero que está comenzando y ahora en diciembre cumple un año independiente verdad trabajando para mí mismo y este vídeo pues es con la intención de que pues siempre lo digo en los vídeos no le tengan miedo a los trabajos verdad hay que hacerlo bien para algunos no les parece cómo trabaja uno verdad pero así es como te enseñaste y si puedes mejorar pues a toda madre verdad pues a mí me gustaría tener por ejemplo el sistema cree pues no lo tengo lo hago a mano hay unas plantillas que están económicas verdad pero yo quisiera tener el chingón el que cuesta como tres mil y feria va pero pues no puedo entonces este bueno por el momento no más adelante a ver qué este pero si me gustaría hacer varias cosas verdad y así poco a poco verdad me fui haciendo de mi herramienta y hasta ahorita lo que tengo entonces los invito a que se queden a ver los vídeos por ahí se me pasaron unas imágenes en el vídeo anterior del pasamanos pero aquí ya va completo como como los trabajos que yo hice y cómo me quedaron y como la persona aún así me sigue llamando para más trabajitos este cuando tiene dinero oye este jaciel este me llamo jaciel morales no es que nunca lo digo así más el carpizurdo me presento me dice oye jaciel este pues cómo ves este ya ya tomaste las medidas de las demás puertas son como ocho puertas verdad que tienen allá arriba no pues ahora quiero que me hagas la puerta la que tú quieras nada más tráeme una puerta entonces ya ellos me depositan a mi cuenta y ya yo hago la puerta verdad una puerta normal no de las express entonces este bueno pues a toda mar y ahí es como voy jalando poco a poco y no 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 nada más ahí verdad muchos lugares ahorita este este un jalecito para ahorita y pues a toda madre me pone bien entonces los invito a que se queden y miren está cortito lo que viene verdad son unas cuantas cosas que yo hice investigando y a toda madre este y poniéndome las pilas verdad son camas canguro un gabinete y dos closet chingones sale entonces si no si no están suscritos espero que se que se suscriban y también ánimo verdad cualquier cosa cualquier duda ahí estamos sale dios los bendiga chavalones y nos vemos vamos a ver esos vídeos aquí estos fueron unos de mis primeros trabajos este clóset yo lo hice ese clóset que está grande yo lo hice también ese cuando recién empecé a mi primer clóset que hice cuando me independice de la carpintería es el closet sote y también hice este este va dentro del clóset no más que la señora pues lo dejó fuera ese fue el que hice y les voy a mostrar otro por aquí también hice ese gabinetero ese también yo lo hice fue uno de los primeros que hice también aquí entonces la señora me ha dado trabajito verdad todo país se me cayó el teléfono este clóset que estamos viendo aquí también yo lo hice la señora también me dijo que quería ese clóset y también yo lo hice ese las camas también yo las hice esto es a lo que yo le tenía miedo que porque unas camas porque estas camas tan especiales son son camas canguro dejar de cuenta que por aquí no sé qué pasó tienen una agarradera y les sale otra por aquí por abajo todavía no les tiene colchón pero es una cama canguro entonces y pues se siente a toda madre no que la persona que te dio trabajo la primera vez cuando con los cuando apenas comenzabas pues también te sigue dando trabajo cuando tiene más cositas por hacer la cabecera son dos son los que he hecho nada más la señora aquí fue la que me dio la oportunidad esta puerta también yo la hice yo le hice esa puerta la señora me dijo quiero una puerta pues se la hice también la señora me dijo quiero una puerta pues se la hice también la señora me dijo quiero una puerta pues se la hice también esa mira de puro mdf y así hemos andado practicando gracias a Dios son muchos muebles los que he hecho aquí y primeramente pues también voy a hacer puertas aquí y todo eso estas repisas flotantes también yo las hice estas repisas flotantes para poner aquí para el cable no puedo hablar muy recio porque hay personas que se molestan un poco cuando uno anda grabando entonces ahí se pone en el auricular hay para que escuchen para que escuchen más detenidamente mi tartamudez entonces mis amigos así es como quedó la escalerita ahí se ve a toda madre ahí estamos aquí 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 estamos Gracias.